Buenos días. Buenos días a todos. Lo primero, estoy muy contenta hoy de ver tantas caras conocidas y de la asistencia que han tenido las jornadas y quería agradeceros a todas y todos vuestra presencia en nombre de la Residencia Sarkoita Estela Maris. Sin más, ya quedamos justitos de tiempo, os voy a presentar a nuestras dos ponentes de esta mesa denominada Talleres de Prevención en Demencias, que son profesionales de la atención directa y ven en el día a día toda la atención que requieren las personas, en este caso las personas mayores. Tenemos a nuestra derecha a Raquel Domínguez, que es terapeuta ocupacional de Sarkoavitae, Puerta Nueva. Este centro está en Zamora y allí Raquel desarrolla sus actividades como terapeuta ocupacional y monitora de tiempo libre desde que se inauguró el centro en 2009. Allí realiza el plan general de actividades del centro, las actividades de rehabilitación personal, memoria, lenguaje, atención y actividades de ocio y tiempo libre. Raquel es diplomada en terapia ocupacional, estudió en la Universidad de Salamanca y realizó el posgrado de especialista en daño cerebral por la Universidad de Castilla-La Mancha. A nuestra izquierda tenemos a Mónica Pérez. Yo creo que a Mónica Pérez la conocemos todos y es la coordinadora de la Asociación de Alzheimer de Cantabria, que nos va a exponer su ponencia de intervención en demencias. Mónica organiza y lleva a cabo talleres de envejecimiento de la memoria, grupos de ayuda mutua, talleres de estimulación para enfermos en estadios iniciales de una demencia e imparte formación sobre geriatría a diversos colectivos. Ha participado en varios proyectos de investigación y es directora del Centro de Vía Psicogeriatrico AFAC I. Entonces, encantada de tener estas dos ponentes en esta mesa y, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Raquel. Vale. Muchas gracias. Lo voy a poner ahí para que mire. Muy bien. Les voy a hablar de un entrenamiento cognitivo que estamos haciendo en la residencia. Es una solución integrada de tecnologías que va a hacer... Vamos a trabajar la rehabilitación física y cognitiva en este programa. Se llaman No Class Memories y las siglas son LLM. Les voy a hablar de los objetivos, de quiénes van a ser los destinatarios, cuáles son los componentes del programa y cómo registramos estos datos, cuáles han sido los resultados y la reflexión final. Este programa, como les he dicho, va a combinar la actividad física con un entrenamiento que se llama Fit4All y ejercicios cognitivos, con otro programa que se llama Gradius 4, pero se realizan a la vez. Hemos... Una asociación de Zamora que se llama Intras nos dijo que si queríamos participar en su estudio, porque está todavía... Es un estudio experimental. Y le dijimos que sí. Este estudio trata de comprobar la utilidad y la eficacia clínica de un programa integral de rehabilitación física y cognitiva. El objetivo principal es promover el envejecimiento activo y saludable. Y para demostrar esta utilidad se está desarrollando en diferentes países de la Comunidad Europea. Es un proyecto que está financiado por el programa de competitividad e innovación de la Comisión Europea. Los destinatarios a los que va dirigidos van a ser personas de más de 65 años de edad que voluntariamente quieran participar, sin alteraciones de la visión porque necesitamos que puedan ver, que no tengan deterioro cognitivo, un deterioro cognitivo leve o moderado. No es necesario que se van nada de informática ni de ordenadores, no va a haber costes por su parte y siempre les va a ayudar una persona en la sala. Siempre van a estar supervisados. Cuando tenemos a las personas, a los destinatarios que van a realizar este programa, un equipo de neuropsicólogos le van a pasar unas pruebas para saber cuál es su salud física y cognitiva de una manera individual. Entonces se le van a realizar unas pruebas de screening cognitivo como el mini-mentam, pruebas del reloj, de atención, de memoria y el BART para determinar su nivel de independencia funcional. Con estas evaluaciones vamos a obtener unos criterios de inclusión y de exclusión para que las personas puedan realizar el proyecto. Las evaluaciones se realizan tanto al inicio como al final para demostrar, para ver si realmente han mejorado o no han mejorado. Y una vez que tenemos a nuestro grupo que va a hacer el programa, se asigna aleatoriamente el grupo control y experimental. El grupo experimental fue el que primero hizo el programa y después dejamos al grupo control que también lo desarrollara. Estas personas que van a realizar el programa se tenían que comprometer a realizarlo durante 12 semanas, unos tres meses, tres días a la semana y el conjunto duraban una hora y 45 minutos aproximadamente. Cada participante tenía que realizar conjuntamente el entrenamiento físico y el entrenamiento cognitivo en la misma sesión. Y siempre estaban supervisados por un monitor en la sala. Vale, ahora tenemos ya nuestro grupo de participantes y cuando van a realizar el programa se les asigna una clave numérica. Tres números muy fáciles que les decimos que lo recuerden para que cuando se sienten en el programa tienen que meter los datos. Desde ahí empezamos el entrenamiento cognitivo. Son importantes los auriculares porque la explicación de los ejercicios les va a parecer a ellos escrito, pero también va a haber una voz que se lo vaya diciendo. Pues acaso no les da tiempo a leerlo, se lo van contando. La primera sesión solo va a durar cinco minutos. Dura cinco minutos porque son necesarios para que el programa reconozca cada usuario. Después de estos cinco minutos nosotros les seleccionamos el nivel adecuado y ya pueden realizar el entrenamiento. Al finalizar cada entrenamiento hay un cartel que pone que el tiempo ha finalizado. Eso les ayuda a ellos para saber que ya terminaron. Vale, entonces ahora ya sabemos los participantes que van a realizar el proyecto y lo que tienen que saber. Ahora ya es el Gradior 4. El Gradior 4 es el ejercicio cognitivo. El Gradior 4 consta de cuatro módulos. Tenemos un gestor clínico donde se introducen los datos clínicos de cada persona. Un gestor de tratamiento donde se asocia el nivel adecuado. Hay tres niveles. El uno es el más facilito y el tres es el para las personas que no tienen deterioro cognitivo. Luego está el gestor de informes donde se van a quedar guardados todos los resultados que vayan obteniendo ellos en la realización del proyecto y los ejercicios de rehabilitación. El Gradior 4 lo que hace es facilitar la rehabilitación de las funciones cognitivas mediante la interacción directa del usuario con una pantalla táctil. O sea el entrenamiento de estas funciones cognitivas va a ser a través de unos ejercicios estructurados y adaptados a cada usuario por unos niveles de dificultad. Es una ventaja porque salen ejercicios que nosotros las terapeutas ocupacionales podemos hacer en las actividades. Pero nosotros las hacemos en la sala con un papel y un bolígrafo y aquí tenemos un ordenador. Un ordenador que nos van a entrenar en la misma sesión ejercicios de atención, memoria, percepción, cálculo, razonamiento, orientación y las funciones ejecutivas. Siempre se van a trabajar estas pero no en el mismo orden para que no se aburran. Pues habrá días que salga primero el cálculo y luego la atención. ¿Qué ejercicios suelen salir? Pues suelen salir ejercicios por ejemplo de atención. Pues sale una pantalla a un paisaje y le dice cuando aparezca el color rojo tiene que pulsar la pantalla. Entonces ellos tienen que esperar a que salga el rojo y pulsen en la pantalla. Otra ventaja que tiene es que las imágenes que salen no son infantiles. Son imágenes de la vida real, imágenes, fotografías de animales, de cosas de la vida real. Y no son dibujos. ¿Qué más ejercicios pueden salir? Por ejemplo de memoria aparecen números, le sale un número un 5, un 4, un 3 y luego le dice tiene que recordarlos. Le pasa medio segundo y le dice qué número salió anteriormente. Y ellos solo tienen que tocar la pantalla. Otro ejercicio que suele salir es el reconocimiento de caras, de poner la cara de una persona y el nombre. Y salen así tres personas. Se las quitan 30 segundos y al rato vuelven a decir esta persona ¿cómo se llamaba? Le dan cuatro opciones y ellos solo tienen que tocar. Son muy sencillitos y les divierten. El Fit4All va a ser el entrenamiento, el programa de entrenamiento físico. Se van a realizar ejercicios aeróbicos de fuerza, equilibrio y flexibilidad. Se van a trabajar el tronco superior y el tronco inferior. Aquí el material que necesitamos en el gradio suele ir a los auriculares. Y aquí lo que vamos a necesitar es el mando de la Wii y la plataforma de equilibrio de la Wii. Entonces estos mandos, el mando y la plataforma se conectan al ordenador por bluetooth y ellos van a hacer estos ejercicios. La explicación de estos ejercicios le va a salir un tutorial donde una pequeña explicación de lo que tienen que hacer y tres hombrecitos que están haciendo el movimiento. Por ejemplo, si les dicen ejercicios de brazos, ellos se ponen un velcro en el brazo y en el mando hemos puesto la otra parte del velcro y lo colocan en el brazo. Y les dicen pues levante los brazos. Tiene que hacer 10 repeticiones y mientras se va moviendo los brazos pues el ordenador va contando las repeticiones. La pantalla está en azul y hay como un paisaje. A medida que va haciendo una repetición pues aparece un trocito del paisaje, otro trocito del paisaje para que ellos sepan cuántas repeticiones llevan y lo que le queda. También se necesitan pedales, pesas porque hay ejercicios pues para los brazos de pesas. También hay un ejercicio que es de caminar. Se colocan el mando de la WI en la pierna y tienen que caminar un recorrido pues a lo mejor durante 5 minutos. Lo pueden hacer en el mismo sitio aunque hacen que mueven los pies o se pueden mover un poquito por la sal y así se les hace menos aburrido. La duración de este entrenamiento es de una hora aproximadamente y del otro del radio eran 45 minutos. A medida que van pasando las sesiones ellos saben cómo lo tienen que hacer y suelen tardar un poquito menos. Este programa también tienes que introducir la tensión arterial y las pulsaciones en ciertos momentos porque te calcula el nivel de cansancio que tiene. Por si acaso ellos están muy cansados les dice siéntese un poquito y descanse. O si están bien les dice pues muy bien, lo está haciendo muy bien. En los dos entrenamientos, en el cognitivo también, cuando aciertan les dicen que han acertado. Una voz les dice acertado, si fallan les dice ha fallado. Y es así, el entrenamiento físico. Hay que realizar estos dos entrenamientos a la vez. Si por un casual ellos están cansados del físico, primero se suele hacer el cognitivo porque es como más ameno. Y luego el físico porque ellos se van a mover más. Si por un casual están cansados o tienen una visita, siempre hay unas teclas del pause o del play para que puedan parar. Si por un casual no pueden terminar de realizar el entrenamiento, hay que dejarlo que termine para que el programa pueda guardar los resultados. Ahora pasamos al registro de datos. Ya hemos visto que han hecho el entrenamiento, el cognitivo y el físico y antes de realizar nada, ellos deben de firmar un consentimiento. Un consentimiento de que están de acuerdo en las condiciones del LLM, de que están conformes con el compromiso y con todo. Deben de firmar un cuestionario previo de participación. Son preguntas muy fáciles que les preguntan qué expectativas tienen del programa, que si alguna vez han participado en algún programa con el ordenador, cómo se enteraron, si son personas activas, si les gusta la lectura, la música, si hacen deporte. También hay que registrar las personas que no desean participar porque muchas veces les hemos hecho la valoración, están de acuerdo en lo que lo van a realizar, se sientan delante de la pantalla y te dicen que no quieren. Entonces hay que registrar los que no querían participar. Aunque el trabajo se queda guardado por el mismo programa en Internet, hay que registrar la gente que asiste y la que no asiste y por qué no asiste. También existe una hoja de registro de bajas porque ha habido casos que a la mitad del entrenamiento han dicho que lo dejaban, bien porque se iban del centro o bien porque su estado empeoró y no podían seguir. Y teníamos la ventaja de que había una hoja donde podíamos ir apuntando las incidencias que nos surgían para que el equipo de la fundación las corrigiera. Nuestra experiencia ha sido muy positiva. Hemos tenido la suerte de contar con cuatro voluntarios que nos han ayudado, sobre todo en el entrenamiento físico, que es donde más problemas muestra porque el mando hay que irlo cambiando en cada ejercicio y ellos se lian un poco. Nosotros estamos acostumbrados a ir al gimnasio, sabes trabajar las diferentes partes del cuerpo, los músculos, pero ellos se liaban un poquito. Los residentes sí que se comprometieron activamente a realizar el entrenamiento. Después de pasar dos o tres semanas les gustaba ir. Les resultaba muy entretenido y estimulante, divertido y sobre todo diferente la manera de realizar las actividades. Se preocupaban por realizar las actividades correctamente. Es decir, cuando en el programa había veces que le decía que habían fallado y realmente habían acertado, venían y me decían es que me lo ha dicho mal, es que está estropeado, es que yo no quiero hacer esto, se me dice que está mal porque encima lo hago bien. Se esforzaban por hacerlo bien. No les gustaba nada fallar. Riesgos. Realmente no hay ningún riesgo. Es un programa muy simple y muy fácil de manejar. Las actividades físicas y cognitivas van a estar adaptadas a cada participante. Sí que es verdad que aquellas personas que el médico les diga que no pueden realizar ejercicio físico no deben de realizar el entrenamiento físico. Aunque bueno, podrían realizar solo el entrenamiento cognitivo. Y las agujetas. En el entrenamiento físico se trabajan muchos grupos musculares que normalmente ellos no trabajan nada porque con la gerontoginase que podamos hacer en las residencias pues no es suficiente. Aquí se trabajaban más los grupos musculares. Y ellos a la mañana siguiente se levantaban diciendo que les dolía todo el cuerpo y que era por el programa que habían hecho porque no estaban así el otro día. porque les salen agujetas. No saben lo que significan las agujetas y abandonan la actividad. Entonces en el entrenamiento físico hay que irlo graduando poco a poco. Los resultados. Los resultados han sido muy positivos y motivadores. Sobre todo hemos visto cosas muy buenas en aquellas personas con una demencia un poquito así moderada. El que llegara a la sala y decir que tiene que hacer ejercicios en la mesa y decirte que no. Que es el único que quiere. La pantalla es una cosa positiva. Es una cosa que ellos no han aprendido y que les gusta. Consiguen aprender la utilización del programa ellos solos. Y consiguen aprender cómo se hacen los ejercicios físicos y van mejorando a medida que pasan las semanas. Entonces eso estamos viendo que las funciones cognitivas y físicas mejoran. Mejora su ánimo y autoestima. Si por un casual le tocaba hacer el entrenamiento y tenía visita o su hijo iba a verle y le llamaba, le decía que tenía que esperarse porque estaba haciendo lo del ordenador. Que ahora no podía hablar. Ganaban confianza en sí mismos. Al principio les daba mucho reparo tocar la pantalla. Como que tenían miedo. La persona que estaba con ellos le tenía que decir venga toca que no pasa nada. Y luego al final ganaron confianza y veían que podían tocar lo que no pasaba nada. Se divertían a la vez que entrenaban la memoria. Y sobre todo que siguen queriendo utilizarlo. Llegan a la sala y dicen es que quiero realizar el ordenador. Quiero realizar lo del ordenador. Algunas dificultades que nos hemos encontrado es que es necesario que haya internet para que funcione este programa. Y no siempre internet va. Hay veces que, bueno, pues se va. Estas tecnologías hay veces que se estropean. Y no entendían por qué no iba y por qué yo no podía arreglarlo. Y digo, que es que no es cosa mía. Que es que es internet que no va. Y se enfadaban. No siempre se puede realizar conjuntamente los dos entrenamientos. Bien, porque ellos se cansen. Bien, porque había veces que la plataforma y el mando de la Wii no iban. Porque funcionan con pilas. Y se gastan muy rápido. Bueno, necesitaban supervisión, sobre todo en el entrenamiento físico. No todo el mundo quiere colaborar. Aunque sabemos que, como hemos dicho antes, sabemos que les va a venir bien. Pero ellos te dicen que no. Entonces, pues bueno. Hay veces que sí que creo que hay que convencerlos. Pero hay otras veces que es que no puedes. Y no todo el mundo se adapta con la misma facilidad. Había una señora que lo realizaba. Y solo realizaba el entrenamiento cognitivo. Porque en el entrenamiento físico decía que no se iba a poner el mando de la Wii. Porque eso producía energías que le llegaban al corazón. Tampoco entienden lo que significan estos aparatos. Vale. Estas son tres personas que lo han estado realizando. El señor tiene 87 años y las dos señoras tienen 91. Cognitivamente está muy bien y físicamente está bien. La señora decía que al comienzo todo es complicado. No se contestaba bien. La voz del ordenador decía que no había acertado. Y eso me ponía triste. Necesitaba a alguien que me enseñara y guiara para no fallar. Cuando pasa el tiempo, los ejercicios se realizan rápidamente, sin la ayuda de nadie, contestando bien a las preguntas. Mi memoria ha mejorado. Tengo una actividad divertida y moderna que he realizado en la residencia. Y la otra se decía que he sido capaz de utilizar el ordenador por mí misma. No me ha gustado nada el tiempo de espera para el entrenamiento físico. La tabla nunca iba y necesitaba ayuda para realizar los ejercicios. Eso es lo que opinaban ellos. La reflexión final es que es de gran utilidad tener permanentemente un programa interactivo con nuevas tecnologías. Los residentes encuentran un entrenamiento divertido a la par que es rehabilitador y motivador a la altura de su nivel, sintiéndose ellos autónomos. Es el futuro de los centros residenciales, ya que si la sociedad va evolucionando, nosotros, por estar en una residencia, no deberíamos de quedarnos estancados. También hay que moverse con la sociedad. El perfil de los mayores es también de más complejidad. Se quedan más tiempo en casa y cuando llegan a las residencias están más deteriorados. Y necesitan una atención personalizada y centrada en la persona. Pues lo que he dicho antes, somos centros abiertos a la comunidad y tenemos que ofertar las actividades que vayan surgiendo y sobre todo las nuevas. Y ya está. Muy bien, pues muchas gracias a Raquel. Y si no le importa, ya que está aquí en público, le pediremos copiarla un poco el proyecto y que no nos demande con derechos de autor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues le cedo la palabra ahora a Mónica, que nos va a hablar sobre la intervención en demencias. Gracias. 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 La técnica es lo que tiene. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a Sarco Evitae que haya invitado a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer a participar en estas jornadas, que a lo largo de la mañana están resultando muy interesantes. Yo soy la última en hablar, dispongo de muy poco tiempo por lo que he visto. Entonces, a mí me ha tocado hablar de intervención en demencias, nada menos. O sea, dispongo de un tiempo así para hablar de algo que es así. Sí, entonces, lo que voy a hacer es una visión muy rápida un poquito de la charla que yo os he traído. Voy a ir muy rápido y al final yo me voy a mojar y voy a dar una opinión personal, porque yo llevo muchos años trabajando diariamente con personas con demencia y, bueno, pues igual no debería, pero yo al final voy a dar mi opinión personal un poquito de lo que es trabajar con ellos. Entonces, bueno, yo empiezo, aparte de la parte teórica, la parte más así, y luego ya os doy mi opinión. Bien, intervención en demencias. ¿Qué ha ocurrido? Que la esperanza de vida en los últimos años ha aumentado de forma exponencial y la prevalencia de las demencias cada vez es mayor y hay un creciente interés por parte de los distintos profesionales de ayudar a paliar las consecuencias que tiene esta enfermedad. El Alzheimer se ha convertido en lo que llamamos la epidemia del siglo XXI. Bueno, pensar que la incidencia, o sea, el número de casos que hay en la actualidad se va a duplicar para el año 2030. El año 2030, aunque nos parezca que está muy lejano, está a la vuelta de la esquina y duplicar el número de afectados por esta enfermedad supone algo totalmente aterrador. Aterrador cuando estamos hablando de una enfermedad que hoy por hoy no tiene un tratamiento curativo. Existen fármacos que pretenden un poquito frenar su evolución, pero realmente no tenemos un tratamiento que lo cure. Bien, ¿qué tenemos para las demencias? Tenemos los tratamientos farmacológicos, en los que yo no voy a entrar, y las terapias no farmacológicas. Las terapias no farmacológicas se comenzaron a aplicar de forma sistemática en las demencias por varios grupos de profesionales que intentaban un poquito lo que comentábamos, paliar los efectos que tienen las demencias. El primer estudio que aparece publicado de este tema se llamaba tratamiento experimental de la confusión senil persistente. Estamos hablando del año 58. A partir de ahí se han desarrollado distintas intervenciones. Cuando hablamos de intervenir en demencias no me vale con que nos quedemos que tenemos una persona afectada con una demencia y voy a trabajar con ella. No. Cuando hablamos de personas con demencia tenemos que trabajar con la persona afectada por demencia, tenemos que trabajar con su familiar cuidador o familiares cuidadores directamente implicados, y tenemos que trabajar con los cuidadores profesionales que se dedican a atender directamente también a este tipo de personas. Por lo tanto, tenemos que intervenir a esos tres niveles. No nos quedemos solamente con la parte de la persona que padece la enfermedad, porque las demencias implican a muchísima gente alrededor. Las terapias no farmacológicas están un poquito aquí divididas. Es una tabla que ha salido no hace mucho, divididas un poquito por los afectados. Cuáles son las terapias que normalmente se utilizan con los pacientes, cuáles son las terapias que se utilizan con los familiares cuidadores, y cuáles son las que se utilizan con los cuidadores profesionales. Bien, en cuanto a las personas que padecen la demencia, pues es cierto que se mantiene cierta plasticidad cognitiva o cierta capacidad de aprendizaje que nos permite estimular y trabajar a través del entrenamiento y lo que perseguimos un poquito es que mejoren también su adaptación al medio. Bien, una definición de tratamiento no farmacológico. Es una intervención no química. No estamos hablando de una pastilla, estamos hablando de una intervención no química, que está teóricamente sustentada. Es decir, ha habido estudios y se demuestra claramente que tiene una cierta utilidad. Está realizada sobre el paciente o el cuidador y es potencialmente, entonces no significa que siempre se consiga, pero es potencialmente capaz de obtener un beneficio relevante. Bien, gracias a la estimulación física y psicológica, el enfermo recupera funciones que parecían perdidas. Muchas veces cuando entran en un programa de entrenamiento a nivel cognitivo o a nivel físico, la familia te dice, es que ha mejorado. No se trata de que haya mejorado, es que se trata de que al entrar en un programa de entrenamiento físico y cognitivo hemos comenzado a trabajar distintas áreas o distintas capacidades que en el propio domicilio no se estaban poniendo en práctica. Y al empezar a trabajar con ellas eran capacidades todavía no perdidas que, al estimularlas, de nuevo han aparecido. ¿Qué se trata? Pues que mantenga al máximo de tiempo sus capacidades mentales, su autonomía personal y con ello que mejore su calidad de vida y por lo tanto la de sus familiares cuidadores. Es fundamental. Bien, intentaremos enlentecer su irremediable deterioro y mejoraremos la calidad de vida. Bien, hay una serie de objetivos terapéuticos. No voy a entrar en ellos, yo de verdad que voy a ser muy rápida. Objetivos iniciales, intermedios y el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Que al final es el que nos interesa. Es que a mí me gusta mucho respetar los tiempos y los horarios. Entonces, ¿el objetivo final cuál va a ser? Mejorar la calidad de vida del paciente y de los familiares cuidadores. A ver, al final cuando intervenimos y trabajamos con personas con demencia, ¿qué queremos? Que ellos tengan calidad de vida, que sus familias tengan calidad de vida. Y también, por supuesto, que los cuidadores profesionales tengan calidad de vida en su trabajo diario con ellos. Porque es muy complicado trabajar con personas con demencia. Es muy difícil. Las técnicas de intervención más empleadas. Yo viendo el foro en el que estoy, todos las conocemos. O sea, no creo que haya nadie que no las conozca y por lo tanto las nombro y así. Bien, ¿qué tenemos? La terapia de validación. Me gusta mucho. Respeta, respeta lo que la persona siente y lo que la persona piensa en ese momento. Es fundamental. Es que estoy, está hablando con la televisión y manteniendo una conversación con alguien que está viendo. Yo respeto que esa persona está viviendo eso y ni la contradigo, ni la digo ni que está loca, ni que, de qué dices, ni esa persona no está ahí. La terapia de validación respeta lo que la persona siente y lo que la persona piensa en ese momento. Fundamental cuando trabajamos con personas con demencia. Bien, tenemos la orientación a la realidad. Evidentemente, todo el mundo la conoce. Bueno, tenemos la reminiscencia. Me gusta mucho la terapia de reminiscencia. ¿Por qué? Porque trabajando la reminiscencia con ellos, ellos se sienten cómodos. ¿Por qué? Porque estamos manejando la memoria que ellos mayoritariamente mantienen, que es la memoria a largo plazo. Su memoria de los recuerdos, su historia pasada. Y ellos se sienten muy cómodos trabajando esa parte de su vida que es la que de momento controlan. Por lo tanto, la reminiscencia es muy bonito trabajar con ellos y muy satisfactorio. Bien, tenemos también las terapias cognitivas ampliamente extendidas y mayoritariamente usadas. Como veis, os he puesto una foto, y además la he puesto como muy a conciencia, una foto en la que vemos a una serie de gente que está pintando dibujos. Y mucha gente considera que hacer estimulación cognitiva es poner a mi grupo de personas con demencia en una mesa, ponerles unas hojas con unos dibujos sacados de libros infantiles, porque es así, ya lo ha dicho muy bien, las imágenes tienen que estar adaptadas a la edad de la persona con la que estamos trabajando. No me vale ponerles los dibujos que pinta mi hija de dos años. Pero es que, por desgracia, y es que es así hoy por hoy, en la mayoría de los sitios se hace eso. Consideran que hacer estimulación cognitiva es sentarles a pintar. Y por desgracia no es eso. Pero bueno, de verdad que lo sé, que se hace en muchísimos sitios. Bien, pues lo que persigue es que las capacidades cognitivas que mantiene, pues las mantenga el máximo de tiempo posible. Bien, desde la asociación nosotros tenemos unos talleres de estimulación cognitiva para personas que están en estadios iniciales de una demencia, y tampoco vamos a entrar en ello, pero nosotros hacemos actividades adaptadas e individualizadas a cada una de las personas que asisten al taller. Porque es fundamental, yo no puedo juntar a un grupo de personas y plantearles a todos la misma actividad. Es un gran error. Es un gran error cuando trabajamos con personas con demencia. Por lo tanto, al final, os daré mi opinión. Estas son fichas genéricas. O sea, hay manuales de estimulación en las que tú puedes encontrar un montón de actividades para hacer con las personas con las que trabaja. Algunas pueden resultar útiles, por supuesto que algunas pueden resultar útiles, pero yo no puedo plantear la misma actividad a 15 personas que tengo en la sala. Porque es, como os digo, un gran error. Bien, otras terapias que hay, pues la psicomotricidad, gerontogimnasia, que tratan de estimular reconocimiento del cuerpo, la lateralidad. Pues aquí tenemos a una serie de usuarios haciendo actividades de gimnasia. Luego tenemos manualidades, laborterapia, arteterapia, pues también miútiles. Muy bien para determinadas personas, muy mal para otras. Porque hay gente que no le ha gustado hacer una manualidad en su vida y de repente, con 80 años y con su demencia, les ponemos a hacer bolitas de plastilina. Otro gran error. Otro gran error. Bien, bueno, pues ahí tenemos, señoras, realizando actividades de laborterapia. Otra técnica muy empleada, la musicoterapia. Una musicoterapia muy bonita técnica. Muy bonita técnica y la verdad es que muy útil con ellos. Poco utilizada, eso es cierto. Poco utilizada, pero muy útil y además muy satisfactoria. Nosotros tenemos gente y hemos visto casos de gente que ya ha llegado a una demencia en la que alcanza el mutismo. Es decir, que no verbaliza ni una sola palabra y sin embargo le pones determinada canción y te la canta. Y te la canta una persona que en sus 24 horas al día no abre la boca. Por lo tanto, la musicoterapia, aunque sea simplemente el ponerles una canción de su época que sabes que les gusta. Ya estás haciendo terapia con ellos, ya estás mejorando su calidad de vida. Porque en ese momento, esa persona está disfrutando de lo que está viviendo, de lo que está escuchando. Bien, tiene muchos beneficios. Bueno, activa la atención, organiza la coordinación motora. En la parte técnica tampoco vamos a entrar porque no es el momento. Aquí tenemos un grupo de usuarios también realizando esa parte un poquito más lúdica de la musicoterapia. Bien, cuando vamos a establecer un programa de intervención, ¿qué hacemos? Recogemos información con la familia y con el enfermo. Esta es la parte fundamental, la recogida de información. Tenemos que elaborar una historia de vida en la que conozcamos a esa persona como si fuese nuestra propia madre o como si fuese nuestro propio hijo. Porque es lo que nos va a permitir realizar una buena labor de trabajo con ellos. Es lo fundamental. Conocer a la persona, sus gustos, sus actividades, sus intereses, en qué ha trabajado, a qué se ha dedicado, qué era su familia. Es decir, todo aquello que nos pueda permitir después trabajar con él y trabajar con él de tal manera que esa persona se sienta a gusto. Bien, cuando trabajamos, por ejemplo, el programa de intervención cognitiva, valoramos todas las áreas, vemos cómo se encuentra con cada una. Normalmente, todos los días se supervisa el trabajo, se notan incidencias, cada mes se evalúa de forma general cómo ha evolucionado, qué otros problemas han aparecido. Aparte de lo que son sus problemas cognitivos, qué otras alteraciones pueden haber aparecido. Y a los seis meses se vuelven a pasar todos los test, se habla con la familia, se les comunica. Bien, el tema de los test, yo voy adelantando un poco la conclusión por el tema del tiempo. A ver, someter a una persona con demencia a una batería de test, que es que, absurda, y os lo digo así, absurda, el mini mental, el test de reloj, el fototest, el Bartel, el Tineti, el Norton, el... Empezamos a pasarles test a unas personas, no, no sigo porque hay test para aburrir, a unas personas que se encuentran en una situación en la que están poco a poco perdiendo capacidades, que muchas veces cuando nos llegan son personas que están en estadios iniciales de una demencia, es decir, que son conscientes de lo que les está ocurriendo. Y lo que yo estoy haciendo con ellos para ver realmente en qué estado se encuentran y tal, es someterles a unas pruebas que les están plantando delante de sus narices lo mal que realmente ellos están. Es decir, que ellos salen de esas valoraciones totalmente frustrados. ¿Por qué? Porque lo único que haces es preguntarles cosas que muchos de ellos ya no saben contestar. ¿Qué día es hoy? Recuérdame estas tres palabras que te dije antes. Dime, a ver, te he enseñado unas imágenes, recuérdalas. A ver, dibújame un reloj, dibújame las horas de un reloj. Y claro, y la gente sale muy mal y muy frustrada, pero tú has hecho tu trabajo de decir, ah, ya le tengo valorado, tiene un 15 en el mini mental, un 8 en el reloj, un 7 en el no sé. ¿Realmente eso es útil de cara luego a trabajar con ellos e intervenir con ellos? Yo, sinceramente, yo os lo digo, no es útil. No es útil. Y ya os digo que igual me estoy mojando demasiado, pero es sinceramente lo que la experiencia me está diciendo después de tantos años de trabajar con ellos. Bien, esto es un estudio que se hizo en su momento. Sí que se vio que las personas que entran en un programa de estimulación cognitiva, pues esas capacidades cognitivas las van a mantener probablemente durante seis meses más que si no participan en ese programa de estimulación cognitiva. Después la demencia vuelve un poquito a seguir su curso y su evolución. Bien, ¿qué partos de actuación? Importantísimo. De verdad, cuando trabajamos con ellos, ¿cómo no debemos actuar? Fundamental. No tenemos que comportarnos como si fuésemos un profesor que enseña a un niño. No tenemos un niño sentado en la mesa. Tenemos un adulto con toda su experiencia de vida y todos sus conocimientos y en ese momento con unas facultades, las que sean, con las que yo tengo que trabajar. Pero es una persona a la que debo mi respeto. Y yo no soy ni su profesor ni soy nadie que le va a enseñar. Soy alguien que pretende ayudarle, mejorar su calidad de vida. Nunca actuar de forma autoritaria. Tienes que hacerlo porque sí. Porque es lo que toca. Porque son las diez y a las diez toca que tú hagas estos ejercicios. No. Si la persona no quiere, pues en ese momento habrá que ver por qué y si no quiere hacerlo hoy, pues ya lo hará mañana. No pasa nada porque un día se salte la actividad. Sin conocer a la persona. Esto es horrible. O sea, cuando les juntamos en la mesa, les sacamos los ejercicios y les ponemos a todos a hacer sumas, porque sí, yo no sé si esa persona sabe sumar, si no sabe sumar, si le gustan las cuentas, si no le gusta, o les ponemos a pintar, como hemos visto antes en la imagen. O sea, a lo mejor esa persona no ha cogido una pintura en su vida y por qué ahora con ochenta años y con su demencia tiene que ponerse a pintar. No. Por lo tanto, sin conocer a la persona, jamás. Y utilizando el mismo criterio para todo el mundo. No. El criterio que puedo tener para trabajar con ella no puede ser el mismo que se puede tener para trabajar conmigo, porque somos dos personas completamente diferentes. Bien. Si estamos estresados o nerviosos, olvidémoslo. Porque trabajar con ellos es complicado y si estamos alterados y nerviosos, vamos a transmitirles nuestro nerviosismo y vamos a liar allí la marimorena. Bien. No nos tenemos que sentir obligados a hacerlo, porque entonces lo vamos a hacer sin ganas y lo vamos a hacer mal. La actividad no va a tener ningún tipo de beneficio, ni para ti ni para él. No podemos trabajar con ellos sin fijarnos realmente cómo hace esa actividad. Porque si yo no me fijo, a lo mejor esa persona, esa actividad, ya no es capaz de hacerla, le estoy haciendo que se sienta mal y como yo no me he dado cuenta, mañana se la vuelvo a plantear de manera diferente, pero le voy a frustrar igualmente. Por lo tanto, hay que fijarse muy mucho qué hacen y qué saben hacer para poder nosotros seguir trabajando con ellos las capacidades y las cosas que todavía pueden hacer. Y jamás realizarlo de forma esporádica e intensiva. Es decir, voy a trabajar hoy, que es lunes, de 10 a 4 y el resto de la semana que descanse. Con eso no conseguimos absolutamente nada. El trabajo con ellos tiene que ser diario y tiene que ser flexible y adaptado a las necesidades de cada persona. Por lo tanto, cómo actuar, pues justamente las cosas contrarias que hemos visto. Estando tranquilo, evaluando los beneficios, adaptando las actividades. Conociendo la historia, de verdad, esto es lo fundamental, conociendo la historia de la persona para que las actividades que planteemos realmente le resulten beneficiosas, teniendo presentes sus gustos y sus preferencias. A una persona que se ha dedicado toda la vida al ganado y ha estado en el campo desde que tenía 7 años hasta que se ha jubilado, de repente nos llega, le hemos hecho nuestra batería de test y le sentamos en la mesa y le ponemos a hacer cuentas. O le ponemos a pintar. O le ponemos a... Es que me da lo mismo, a lo que queráis, a cualquier actividad que todos tenéis en mente que se hacen diariamente. A ver, esa persona que se ha dedicado todo el mundo al ganado, que no ha estado escolarizado, que sabe leer y escribir con dificultad porque lo aprendió ya gracias a su esfuerzo personal. ¿De qué le sirve a ese hombre sentarse a sus 80 años delante de una hoja llena de cuentas cuando jamás en su vida ha hecho algo parecido a eso? ¿De qué le vale? No le vale de nada. Y siento decirlo así, pero no le vale de nada. Tendremos que hacer y buscar otro tipo de actividad que a esa persona en ese momento le pueda resultar útil, agradable y que realmente repercuta de forma beneficiosa en su calidad de vida. Bien, ¿cómo lo estoy haciendo? Pues lo estaré haciendo bien si realmente realizan las tareas, si disfrutan realizando las actividades, si están tranquilos, tienen iniciativas, es decir, si lo pasan bien. Porque al final estas actividades de estimulación tienen que buscar el que la persona lo pase bien. Disfrute y se sienta cómoda con lo que está haciendo. Porque aparte de que vamos a mejorar su autoestima, vamos a mejorar su calidad de vida y esa persona, dentro de lo que es su demencia, va a estar mejor. Y su familia, al estar esa persona mejor, también va a estar mejor. Bien, lo estaría haciendo mal si evidentemente no asisten a la actividad, si se cansan, si no disfrutan y si les vemos con una cara de aquí a Sevilla porque no lo están pasando bien. Bien, ahora terapias orientadas al cuidador porque hemos dicho, fundamental, que intervenimos con el enfermo, intervenimos con la familia, intervenimos con los cuidadores profesionales. Pues, ¿qué hay orientado al cuidador? Los grupos de ayuda mutua. ¿Qué hay? Las técnicas dirigidas a manejar el estrés. ¿Qué hay? Utilización de servicios sociales que alivian la carga. Aplicación rutinaria de servicios dirigidos a aliviar la carga como los centros de día, la ayuda a domicilio o intervención multicomponente, que es un poquito utilizar varias de esas terapias anteriores. Y orientadas al cuidador profesional, fundamental, cuando la gente trabaja con personas con demencia, tienen que tener una formación específica del mundo de las demencias. Porque trabajar con una persona con demencia no es trabajar con una persona que tiene edad. No es lo mismo, es que ni lejanamente parecido. Por lo tanto, la persona tiene que estar formada en lo que es atender a una persona con demencia. Es básico y fundamental para poder trabajar luego con ellos. Y luego, también, otra parte importante de formación a lo que es el cuidador profesional, es la prevención de sujeciones físicas o químicas. Tenemos que aprender a trabajar con ellos de tal forma que se minimicen el uso de las sujeciones físicas y farmacológicas. Porque se está haciendo uso de forma muy extensiva de este tipo de facilitadores de nuestra vida. Porque si yo le tengo atado o le tengo medicado, para mí es todo mucho más sencillo, porque ni se me va a caer, ni tengo que estar pendiente, ni me va a dar guerra. Y al final, lo único que conseguimos muchas veces es que se incremente el riesgo de caídas, porque está científicamente demostrado, y que al final esa persona deje de tener calidad de vida. Bien, esta era un poquito mi exposición a grandes rasgos. Yo creo que he sido bastante clarita, ¿no? Y que he dejado bastante claro mi punto de vista. Llevo 10 años trabajando todos los días con personas afectadas por una demencia. Por eso os digo, someterles a baterías neuropsicológicas de test es algo cruel. Es cruel, y así os lo digo. Porque yo les he visto salir llorando, frustrados, diciendo, ¡qué mal estoy! ¿Por qué les tenemos que obligar a eso? Se saca mucho más de sentarnos con ellos, de hablar con ellos, de que nos cuenten su vida, de que nos digan sus gustos, sus aficiones. Y a partir de ahí, podemos empezar a hilar una serie de actividades y una serie de tareas que podemos hacer con ellos, de tal forma que ellos se sientan cómodos, se sientan a gustos, y realmente estén consiguiendo el beneficio que buscamos, que es estimular sus capacidades y que se mantengan autónomos y activos el máximo de tiempo posible. Nunca perder de vista al familiar cuidador y, por supuesto, todos aquellos que trabajáis directamente con personas con demencia, procurar formaros muy mucho en lo que supone trabajar con ellos, porque es muy complicado, pero realmente es muy satisfactorio. Son personas, se merecen nuestro respeto y se merecen tener calidad de vida igual que la tienen el resto de las personas que no tienen demencia. Yo, hasta aquí, espero haberlo dejado. Muy bien, pues muchas gracias a Mónica por su claridad y su concreción y, además, muchas gracias porque me ha facilitado muchísimo mi labor de moderadora controlando ella en todo momento los tiempos. Así que, doblemente agradecidas. Bueno, estamos un poquito mal de tiempo, como hemos repetido, Bueno, entonces, como no hemos tenido un turno de preguntas en la anterior mesa tampoco, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas que incluye la anterior mesa y esta mesa también, pero que va a ser de cinco minutines, ¿vale? ¿Alguien querría hacer alguna pregunta? ¿Querría hacer algún comentario? Bueno, ya que antes. Buenos días. Gracias a las dos mesas, a las compañeras de las dos mesas, al ayuntamiento, a... Bueno, yo quizá para no enrollarme demasiado, aparte de verificar que envejecer en Santander ahora es mucho mejor que envejecer hace 15 años, sin duda, y los que vivimos aquí hace años y conocemos el Santander de hace 20, afortunadamente han mejorado mucho las cosas y os felicito. Para las dos compañeras que estáis aquí, para Raquel y para Mónica, Raquel, una pregunta, ¿por qué asociado estimulación cognitiva con estimulación física? ¿Hay evidencia científica de que la estimulación, cuando se hace junta o cerca o próxima, es más beneficiosa que la estimulación o el entrenamiento separado? ¿Si realmente eso también ya está investigado o por qué el diseño de la investigación es en esa línea? Eso como detalle y enhorabuena por la experiencia y porque habláis por fin de cosas del paradigma de emociones, en fin, autosatisfacción, autoestima, diversión, sentirse contemporáneo haciendo cosas modernas, cosas tan importantes. Y Mónica, gracias por mojarte, por menos mal que no querías decir lo que opinabas. Gracias, gracias por reivindicar la terapia de validación y la reminiscencia y por hablar de objetivos dentro de lo terapéutico, el disfrute, la dignidad, el pasarlo bien, que no en tantos foros de personas con demencia están desgraciadamente todavía encima de la mesa al cabo de los años. Parece mentira, ¿no? Pues que, enhorabuena. Gracias. Hablo. Nosotros hemos colaborado con una fundación de Zamora. Ellos, lo primero que desarrollaron fueron el Gradior. El Gradior ha llevado muchos años de evolución y ahora están con el Gradior 4, que es el más moderno, el más completo. Y ellos, lo que han hecho es juntar el entrenamiento físico para que sea más completo toda la rehabilitación. Ellos nos... Claro, ellos en el Gradior 4 como que se quedaron cortos y decían, pues vamos a completarlo con el entrenamiento físico. Desde luego, en muchas residencias de ahí de Zamora sí que están utilizando el Gradior 4. El mismo día después... Sí. Ellos terminan muy cansados. Sí, es la investigación. Realmente, ellos sí que terminan muy cansados y la hora que dura se les hace muy cansado, pero es el periodo de investigación sí. A ver, toca metodológicamente explicar el porqué. O sea, obviamente, sabemos positivamente y muchos, esto lo hicimos en varias ciudades y en varios centros de España, no fue exclusivamente en Zamora, era un proyecto que teníamos en varios centros residenciales y se trataba de un estudio experimental. Es decir, ellos lo que estaban intentando validar era que era positivo hacer los dos entrenamientos. Esto no quiere decir que los resultados en este sentido hayan apoyado la realización seguida de los dos entrenamientos. Sabemos por nuestra experiencia que no es positivo realizar los dos entrenamientos juntos. Entonces, un poco el proyecto que era dentro del séptimo programa Marco, lo que nos ha permitido darnos cuenta es que necesitamos por una parte espacial y por otra parte entender y comprender el día y los tiempos de cada uno de los residentes que era algo que nosotros obviamente ya sabíamos pero que necesitas probar experimentalmente. Estoy totalmente de acuerdo con toda tu exposición y de hecho yo fui evaluadora de este proyecto eran evaluaciones de dos horas. Estamos dentro de un estudio controlado de un estudio experimental que tiene una serie de condicionantes y yo defiendo dos cosas aquí defiendo la intervención del día a día y la necesidad de saber dónde estamos terapéuticamente y quién es la persona que tenemos delante pero defiendo la necesidad también de generar evidencia y necesitamos evidencia y la evidencia a veces necesita en muchas ocasiones de trabajo de trabajo con estas personas siempre respetándolas es decir yo nunca he evaluado a nadie que no quisiera ser evaluado y siempre que a los 5 minutos o a los 10 minutos una persona me decía que estaba cansada se ha parado la evaluación es decir yo creo que tenemos maneras también de trabajar con la persona para seguir avanzando y no necesitamos sabemos quién tenemos delante si la persona yo veo que se está sintiendo mal por lo que yo hago y no necesito someterla a esto no lo haré o sea como profesionales y me ha gustado mucho bueno tenemos que tener criterio profesional señores es que es esto es que soy un profesional y yo estoy dirigiendo la evaluación si yo no soy capaz de ver quién tengo delante entonces lo que tengo que hacer es formarme y saber lo que tengo que hacer entonces defiendo las dos cosas tenemos que ser capaces de avanzar y solo se avanza si medimos y medimos con las personas no medimos a las personas medimos con ellos necesitamos evaluar con ellos no sé bueno sí pero yo lo que he visto un poquito también en la exposición y al final las personas que han salido hablando son personas que no tienen ni deterioro cognitivo claro entonces la gente que ha participado en ese estudio pues tiene las capacidades para decirte mira me siento mal no te voy a tal las personas con las que yo trabajo la mayoría de las veces se sientan en la mesa no saben que los resultados que me van a obtener en un mini mental en un test del reloj en un task no van a ser realmente no van a ser realmente fiables 100% porque en otras condiciones me contestarían de otra manera estoy de acuerdo contigo totalmente lo único que estamos diciendo es eso que tenemos que saber quién tenemos delante y que necesitamos una metodología que no nos olvidemos de que los profesionales avanzamos también en este sentido bueno ¿tenemos alguna otra pregunta? bien pues sin más agradeceros vuestra presencia hoy aquí y vamos a proceder a la clausura de la jornada ¿qué es lo que te crees? ¿qué es lo que te crees? ¿qué es lo que te crees? Gracias.